¡Hola! ¿Voy a ver ello? Nah, menos que conozco al rey del derecho. ¿Es que tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, bujón! ¡Oye, qué paja! ¡Qué lata, bujón! Como Life is Strange, bujón. ¡Noo, qué paja, bujón! ¿Ven? Por eso no me paro mucho de la silla, bujón. Ahora sabes mi secreto. ¿Qué paja, bujón? ¿De verdad que qué paja, bujón?